A raíz del escape de un antílope en el bosque y zoológico de la ciudad y su consecuente muerte, asistentes a dicho parque recreativo externaron su preocupación por su seguridad y la de los animales. Pues que deben de tener mejores medidas de seguridad para que no se escapen y que no pongan en riesgo la vida de los animales que habitan aquí en este bosque. Ah, con descuido, que el 100% del accidente lo hacen los humanos. No, pues que deben de tener más cuidado porque pues venimos en familia y pues tenemos que tener más seguridad. Bueno, más seguridad viene ellos hacia nosotros, ¿no? Sí, se olvidan en internet que habían como que tenían un cuarto frío, ¿no? Y que estaban en pedazos así, pues desagradable, está medio feo. Pues que está mal, que habían de tener más seguridad, más pendiente. Con información de Marta Sánchez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com